Yo digo mic check, una clima, un slam, ron, kick y bait Están fleándote el alma en un dos por tres En la rabia, la furia sobre el papel Y es que el mic yo lo elevo a otro nivel Del ringo al tango como Gardel En mi nave lirical ya yo te monté En mi máquina holandera, mi checheco ley Mi areíto moderno está en mi bembe En mi forma de vivir, de pasarla bien Así que tú no me vengas con ñeñeñe Que ponerme en la puerta el jodido dress code Tú no ves que en mi espalda viste mi marrón Y en el centro de tu frente viste morón Sigue hablando bien calle con acento de voz Y tú no has cogido agua y arredaño el sol Que te daña el peinado de supercar Que te ensucian la fuma, el polo, la cur Que te joda, la joda, el protocolo La corbata, el gabán, quizás el esmol Y demuestra en el piso quien dominó Es el himno, mismo, tu va, eh, ha En tu radio, en tu lado, en tu sitio En el barrio, en la cancha, en la disco Tú velo, oyelo, a ti mismo El himno, mismo, tu va, eh, ha En tu radio, en tu lado, en tu sitio En el barrio, en la cancha, en la disco Tú velo, oyelo, a ti mismo Es el sonido que me vio crecer El acento que llevo en mi pluma ... ... Gracias por ver el video.